Fue el 21 de diciembre de 2007, al concluir la cuarta cumbre de Petrocaribe, cuando Hugo Chávez dejó inaugurada la primera empresa cubana fruto de los convenios de la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA. Para él y Fidel, gestores de la idea y los técnicos venezolanos que contribuyeron a la reactivación de la planta, detenida desde mediados de los años 90 del pasado siglo, fue la recordación en el festejo por 15 años de aquella proeza. Chávez nos dijo aquella noche de inauguración, sirva de estímulo para los que duden, sirva de ejemplo para los que teman. No estamos en tiempos de temores, no estamos en tiempos de dudas. Con ese legado de la empresa, hace cinco años, Sociedad Mercantil, 100% cubana, ha mantenido un desempeño eficiente distinguido por un proceso de mejoras continuas. Se han procesado más de 33 millones de toneladas de petróleo crudo de calidades diferentes, con elevada eficiencia y seguridad en la operación. Más de 660 buques de petróleo de crudo se descargaron para hacer posible la producción. Se terminó la construcción y puesta en marcha del hidrofinador de diésel de 15.000 barriles por día. Construcción de la nueva planta de producción de combustible de aviación. Recuperación y preparación de las plantas de destilación atmosférica. Un sinnúmero de obras realizadas gracias al sentido de pertenencia de trabajadores con 20, 30 y 40 años de servicio a quienes agasajaron la CTC, el partido, el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas. Reconocimiento para la única industria de la Unión Cuba Petróleo, CUPED, que provee combustibles en el país, en un festejo por la que es razón de su constancia durante tres lustros, seguir refinando. Inmari Barcia, Noticias Uno.